Es un tema bastante simple, entonces lo ideal es que ustedes una vez vean la explicación enseguida apliquen lo que aprendan en el documento en línea, ¿bien? Bueno, entonces ya estamos grabando chicos, welcome again to the session number 7, it is called I have got a new car, so let's see the presentation and let's get started. Session number 7, I got a new car. Bueno, ¿quién había escuchado esta expresión muchachos de have got? De pronto dentro de su formación anterior, algún curso que hizo, les hablaron sobre esta estructura de have got. ¿Quién me recuerda? ¿Quién tiene de pronto alguna noción de qué es eso? ¿Nada? ¿Ninguno? ¿Ni idea? ¿Qué será? Ninguno, chiche. Bueno, entonces, maravilloso, porque vamos a aprender algo nuevecito. Y es que resulta que nosotros hemos escuchado este verbo have, pero have got, ¿qué será? ¿Será que cambia su significado o trata de reforzar algo? Vamos a ver. Yo les voy a empezar explicando o recordando lo que vimos sobre el to have o el verbo tener. Recuerden que en la sesión 06, los que ya muy juiciosos vieron el video, en la sesión 06 se habló sobre toda estructura que era posesivo o que trataba de mostrar o de demostrar que un objeto era poseído por alguien o por otra cosa, por algo. ¿Verdad? Entonces ahí se hablaron de los adjetivos posesivos, pronombres posesivos, y se habló también del posesivo sajón, que es la comita y la S. ¿Cierto? Entonces, viendo esas estructuras, hoy vamos a ver una un poquito más simple, que es el to have. El to have es el verbo tener o poseer. O sea, dice, I have a computer. Yo tengo un computador. ¿Verdad? Entonces decimos, in this topic we are going to see the use of the verb to have. So, follow me. Let's see. What is the use of the to have? He said, we use the verb to have in order to convey possession. En este momento empieza a llegar la gente y a interrumpir. Y eso es lo que no me gusta. ¿Bien? We use the verb to have in order to convey possession. Resulta que el verbo to have también nos ayuda a manifestar o expresar posesión. I have three dogs. ¿Cuáles son los objetos o cosas poseídas en esta oración? I have three dogs. ¿Quiénes son los objetos poseídos? ¿Dogs? Los dogs, ¿verdad? Los perritos. ¿Y quién es el dueño poseedor de esos elementos? Yo. Yo, ¿verdad? Muy bien. Así es. Entonces, vean que en la estructura del to have yo también encuentro y puedo identificar el dueño poseedor o el poseído, en este caso, en esta oración. I have got three dogs, me indica posesión. You can use the verb to have to reinforce the idea of possession. Resulta que yo puedo decir, I have, así, I have three dogs. Y me está indicando posesión. Pero resulta que si yo quiero reforzar, reforzar el mensaje o reforzar la idea de posesión, yo le agrego la palabra got. No quiere decir que I have three dogs y I have got three dogs sean expresiones o ideas diferentes. Es lo mismo. Solo que usamos el got para reforzar posesión en la oración. Porque resulta que el have también lo usamos para otras funciones. Entonces, para que no haya ninguna confusión, le agregamos el got, que me indica que ese verbo to have está ahí mismo en esa oración, haciendo la función de posesión. The verb to have may have other meanings. El verbo to have podría tener otro tipo de significados como haber o tomar. Pero si yo le agrego el got al lado, no tendré dudas de que el verbo lo que está haciendo en la oración es hacer las veces de posesión. So, remember to use it just when you want to express posesión. Así que no olvides utilizarlo cuando hablamos de posesión. Si voy a indicar que algo me pertenece, yo además de decir el verbo to have, le agrego got. Teacher, una pregunta, pero si yo olvidé ponerle el got y solo le puse have, ¿será que está malo? No está mal, pero puede tal vez presentarse o en algún caso poder presentar confusión el lector o el que está escuchándolo, ¿verdad? Porque el have también puede hacer las veces de haber o de tomar en otro contexto. Entonces, le agrego el got para reforzar el hecho de posesión. Yo tengo, yo poseo tres perros. Pero vamos a ver más examens. Affirmative sentences. Vean que en todas estas utilizo la conjugación del to have de esta forma. Para cada uno de estos pronombres. Vamos a agregarle el have got. Si quiero decir que tú tienes o tú poses una casa, yo diría you have got a house, ¿verdad? Si yo quiero decir que nosotros poseemos un carro, yo diría we have got a car, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con los demás pronombres? ¿Qué pronombres hacen falta en este listado? ¿Quién me dice? ¿Quién se dio cuenta? Se nos falta el he, el she, el it. Excelente. Esos son los tres pronombres que hacen falta. Porque esto es el grupo de los denominados pronombres de tercera persona del singular, ¿verdad? Ya los teníamos identificados de esa manera. Entonces, en el caso de que yo voy a trabajar con he, she o it, ya no usaré la conjugación have, sino has. Entonces, diré he has got, she has got, or it has got. En el caso de que quiera decir que ella posee una mascota, yo diría she has got a puppy, ¿verdad? O si quiero decir que él posee un hijo o que él tiene un hijo, diría he has got a son. ¿Bien? Entonces, en este aspecto debemos tener muy claro que la estructura del to have got se ve modificada por el hecho de que estos pronombres sean de tercera persona del singular. ¿Bien? Por eso decimos, we use has got in the third person singular. En la tercera persona del singular. Y esa es como la base de la regla gramatical para esta estructura. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está bien o no? Muy bien, teacher. ¿Bien? Bien, perfecto. Bien, si tenemos clara esa base de la estructura afirmativa, va a ser muy fácil también trabajar la forma negativa. ¿Por qué? The negative form follows almost the same line of the affirmative. Maneja casi que la misma estructura de las afirmativas. Vean que también se modifica en las terceras personas, ya no es have, sino has. Entonces, vean que es lo mismo en las afirmativas, solo que entre el have o has y el got, vamos a agregar una partícula. ¿Cuál será? ¿Cuál es esa partícula que nos indica que la oración es negativa? No. Excelente. That's it. We write not between the verb and got. Y ahí, pues, inmediatamente estamos trasladando la oración de una forma afirmativa a negativa. Si yo quiero decir, ella no tiene un vestido, entonces decimos, she has not got a dress. Ella no tiene un vestido. Si queremos decir que yo no tengo o yo no poseo un sofá, I would say, I have not got a sofa. Right? O si quiero decir que ellos no tienen novio, they have not got a boyfriend. Bien, entonces, para cada uno de estos es la misma estructura sección de las terceras personas que en vez de have es has. Y la estructura del not entre el have y el got. Esa es la forma de trabajar para las oraciones negativas utilizando el have got. Pero vean, esto que acabo de mostrarles es la estructura, digamos que la normal, la que no tiene ninguna contraction, ¿verdad? Palabra por palabra, pero estas negaciones que ustedes ven aquí, también las podemos trabajar como contraction. Teacher, ¿y cómo yo hago una contraction en ese tipo de oraciones? Entonces, vamos a ver. Vean que aquí yo quito el have, quito el not. Y con ese have y con ese not hago la contracción. Entonces, puedo decir, haven't, en el caso de have not, digo haven't, o en el caso de has not, digo hasn't. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir, I have not got, o puedo decir, I haven't got. You have not got, or you haven't got. He has not got, or he hasn't got. She has not got, or she hasn't got. Y así con cada una de las que están en el listado. Puedo trabajar en su forma normal, palabra por palabra, o usar las contractions que ven aquí en la imagen. Ya sea, haven't, or hasn't. Ahorita vamos a practicar un poquito entre todos para practicar la pronunciación. Y finalmente, vemos las interrogative sentences or questions que solo tienen una modificación. Y es que el have o el has pasan a estar enfrente o al inicio de la oración. Luego el pronombre, como en este caso. Y finalmente van a agregar el got. Entonces, prácticamente dicen, fue ahí una modificación de posiciones de las palabras. Y claro está, por ser una pregunta, no puede faltar el question mark o el signo de interrogación, ¿verdad? Para que realmente parezca una pregunta. I have got, I have got a grade. O tuve, o tengo un 5. I have got a good grade. Tengo una buena nota. Yes, you have got, for example. Pero veamos algunos ejemplos. Ustedes necesitan ese example para ir aplicando inmediatamente y que ustedes puedan ir trabajando la estructura de oraciones. Entonces veamos. Look at this. I have got a good friend. Yo tengo un buen amigo. Yo posee un buen amigo. Right? I have got a good friend. ¿Qué es el nombre? Dad, papá, you have got a donut. Papá, tú tienes una donut. You have got a donut. Look, he has got a skateboard. Aquí pasé de la estructura del have got a has got. ¿Por qué? Porque el he es tercera persona del singular. Él tiene o él posee una patineta. He has got a skateboard. Seguimos. She has got a book. Aquí sigo trabajando con terceras personas del singular. En este caso ella, por lo tanto, no uso have, sino has. She has got a book. Ella posee un libro. Vean que en este caso utilicé el pronombre it porque hago referencia a un animal. También puede ser referente a una cosa o un objeto. En este caso, un perro. It, como es tercera persona del singular, trabajo con has. It has got a bone. Él tiene un hueso o él posee un hueso. We have got a football. Nosotros tenemos un balón de fútbol. O nosotros poseemos un balón de fútbol. You and your friends have got a good English teacher. Tú y tus amigos tienen o poseen un buen profesor de inglés. Have got. They have got a football. Ellos, vean que aquí usaron el pronombre they, por eso usan have. They have got a football. Ellos poseen o ellos tienen un balón de fútbol. Entonces, vamos a mirar la estructura afirmativa trabajando con las contractions. A ver cómo nos va en cuanto a pronunciación. Voy a necesitar a three volunteers. I need three volunteers here to practice the pronunciation. Primero lo digo yo. Ustedes escuchan. Y me levantan las manitos. Y ahora, quien las levante, lo voy llamando en orden para que me ayuden a pronunciar. Y se ganen su nota de participación del día de hoy. Entonces, empecemos. Escuchen primero. Let's listen to me first. I have got. I've got. You have got. You've got. He has got. He's got. She has got. She's got. It has got. It's got. We have got. We've got. You have got. You've got. They have got. They have got. Vean que en las oraciones afirmativas, lo que se contrae o lo que podemos contraer en la oración es el pronombre que está en color blanco y el have. Si es con ve, queda de esta forma el pronombre, el apóstrofe o la comita arriba y la v con la e. Y suena como una f. I've. I have. I've. I've got. You have. You've. You've got. En el caso de has, vean que queda una comita y una s que cualquiera diría que eso es to be, pero realmente no es to be, es la contracción de he con has. ¿Cómo se da usted cuenta? Porque ve el got. Como ve el got sabe que esto no es to be, sino que es la conjugación del to have a has. He's got. He has got. He's got. Igual que she's. Igual que it's. She's got. It's got. We've got. You've got. They've got. Okay, it's time for you guys who wants to participate. Let's see if you are your, your hands up. Let's see. Let's see. Let's see. Tengo a Temilda, tengo a Ginny's. Muy bien, vamos a trabajar con ustedes dos chicas. Y vamos. Bien, Temilda, vamos a empezar. Bien. Las cuatro primeras. Listo. Las dices normal y dices su conjugación, su contraction. Sorry. Su contraction. Las cuatro primeras. Adelante. ¿Por cuál vas? ¿Por la primera? La primera. I. Adelante. Dilo conmigo. I. I. Have. Have. Got. Go. ¿Y cómo sería la contraction? I've. I've. Muy bien, I've. Es el mismo I, solo que lo unes con una F. I've. I've. ¿Cómo sería? I've got. I've got. Muy bien, I've got. Vamos con la segunda. You. You. You have got. I've got. I've got. You've got. Excellent. Vamos con la tercera. ¿Cómo es? I. He. I. I've got. He has got. Y en contraction. Is. God. He's got. Muy bien, vamos con she. Vamos con la última. She has go. Got. Got. She has go. Bien. She's got. Y esta. She's got. All right. Very good, Tamilda. You've got a point. Ganaste tu punto de participación. Excelente trabajo. Muy bien. Bueno, Miss. Muy bien. Y ahora continuamos con Ginny's. Ginny's, go ahead. Ginny's, are you there? Ginny's se fue. Vamos a ver si alguien más levantó la mano. No, 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 no. Roxanne. Estoy aquí. Ah, Ginny's. ¿Y qué pasó, Ginny's? No se me ha contestado el micrófono. Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos a hacer. Rosana queda ahí pendiente para la que viene negativo. Listo, Ginny's. Adelante. Desde la quinta. Ok. It has got. It's good. ¿Y en contraction? All right. Good. It has got. With God. All right. Um. You have got. You have got. You've got. You've got. You've got a point too. Congratulations. Thank you very much for your participation. Gracias. Well done. All right. Well, let's continue now with the other part. It's for you to practice pronunciation. A veces vemos este tipo de estructuras y no tenemos ni idea cómo pronunciarlas, ¿verdad? Se ven como, ¿qué es eso? Por eso tomo este tiempito para que ustedes practiquen. Yo sé que los que no practican están escuchando y también están de una u otra manera fortaleciéndose en ese aspecto. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos, pero en su forma negativa, con contraction. I would say, I haven't got a saxophone. Yo no tengo o yo no poseo un saxophone. Vean que aquí está con la contraction. Contraí el have con la partícula notch. ¿Verdad? ¿Qué es lo único de la partícula notch que se omite? La o que se modifica por un apóstol. I haven't got a saxophone. Yo no tengo o yo no poseo un saxophone. Lisa, you haven't got a skateboard. Lisa, tú no tienes una patineta. Lisa, you haven't got a skateboard. Bien, usamos la misma estructura, en este caso, contraído. Ahora hablemos de terceras personas. Vean que trabajamos con has, ya no con half. But he hasn't, he hasn't got a saxophone. Él no posee un saxophone o él no tiene un saxophone. Look at this. She hasn't got a skateboard. Ella no posee o ella no tiene una patineta. Right? Use también la contraction entre el has y el not. Look at this. It hasn't got a bone. It hasn't got a bone. No lo posee. Solo está pensando en él. Entonces no lo tiene o no posee un hueso. Bien, el perro, en este caso, it. We haven't got a skateboard. Basketball, sorry. We haven't got a basketball. Nosotros no poseemos un balón de basketball. O nosotros no tenemos un balón de basketball. They have got a football, no a basketball. So we said, haven't got. If we are talking about this kind of pronoun. Now, you and your friends haven't got two noses. Tú y tus amigos no poseen o no tienen dos narices. Look, here, you have, or you are using or applying, they have not got contraction. You say, haven't. They haven't got a basketball. Ellos no poseen o ellos no tienen un balón de basketball. Veamos, entonces, la estructura negativa del have got. ¿Bien? Vean la primera, por ejemplo. I have not got. ¿Verdad? Utilizo el have, luego la partícula not y luego el got. Si voy a hacer una contraction, unifico el have con el not, donde la o se aspira por un apóstol. Y se pronuncia haven't. You have not got. You haven't got. He has not got. He hasn't got. She has not got. She hasn't got. It has not got. It hasn't got. We haven't got. We haven't got. You have not got. You haven't got. They have not got. They haven't got. ¿Bien? Listo. Voluntiers for me to practice the pronunciation of the negative sentences with to have got. Who said, me, teacher, me. I am the volunteer. Let's see if you are, your hands raised. Vamos a ver quién tiene la mano levantada. Tengo a Roxana, tengo a Angélica y tengo a Yabelis. Entonces, empezamos con Roxana, luego sigue a Angélica y después Yabelis. ¿Bien? Entonces, Roxana me va a salir los tres primeritos, ¿vale? Adelante. Es un buen enseñeo. El primero. Sí. I have not got. I have good. You have not got. You have good. God, perdón. Say, repeat with me. Haven't. 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 Yes. You haven't got. He. Excellent. He have not got. Not got. He has. Hasn't. Hasn't got. Very good, Roxana. You've got a point. Vamos a ponerle por aquí ese punto de participación a Roxana. Excelente trabajo. Bien. Continuamos con Angélica. Angélica, are you ready? Yes, teacher. All right. So, let's start. You're going to say number four, number five, and number six. Okay? Go ahead. ¿Puedo empezar? Yes. Go ahead. She had no growth. Good. She had growth. Sí. She hasn't. She had. Say, good. Got. Right? Good. Vamos, repite. Repítelo conmigo. She hasn't got. Yes. Hans, I got. Yeah. Hasn't. Hasn't. She hasn't got. Good. Vamos con la otra. It had no good. It has not got. It has not got. Bien. ¿Cómo queda con contraction? It has got. It hasn't. Vamos, vamos. El hasn't. Vamos a decirlo. It hasn't got. Vamos. ¿Cómo es? It hasn't. All right. Has it. Muy bien. Así es. Muy bien. Vamos con have. ¿Cómo queda? Have no got. We have. Este sí no suena E. Esa E no suena. Suena solo una F al final. ¿Listo? We have. We have not got. ¿Bien? Otra vez. ¿Cómo es? We have no got. All right. Y con contraction, ¿cómo queda? We have got gold. Haven't got. All right. Angélica. You've got a point to. Thank you. ¿Quién me faltó? ¿Quién estaba de tercero en la lista? ¿Que no puedo abrir? Yabelis. Ah, ok. Yabelis. Yabelis, go with you and they. Nos quedan dos. You've had not got. You haven't got. Excellent. Go. They haven't got. All right. Very good. You did it so quickly. Too fast. Okay. Congratulations to all of you. You've got a point for your participation. And let's continue now with questions. Let's see some examples about interrogative sentences you seem to have got. Right? Look at this one. Let's take a look. Have I got homework today? Tengo tarea para hoy. Vean que de acuerdo a la estructura, el have pasa a estar al inicio de la oración. Y luego seguimos la misma secuencia de orden que estaba antes. Have I got homework today? Let's see. Yes, you have. Sí, tú tienes. Bien. Vamos a ver otra. Have you got a skateboard? Tú tienes patineta. No, I haven't. Si la respuesta era afirmativa, como en la anterior, vean que puse un yes y solo coloqué el have. Yes, you have. El pronombre correspondiente. ¿Verdad? Sí, tú tienes. En el caso de este que estoy preguntándole a ella directamente, tú tienes patineta, ella responde con primera persona. No, yo no. ¿Verdad? Entonces aquí niega al inicio con un no y luego niega en el have con la partícula not. En este caso, usar un contraction. Yo puedo decir también, no, I have not. O sea, la contraction, no, I haven't. Las dos están correctas. Bien. Veamos otra. Has she got a ball? Has she got a ball? Ella tiene un balón. And the answer is, no, she hasn't. Negué al inicio con no y niego al final con el has y la partícula not. Solo que aquí está contraída. Podría decir, no, she has not. O podría decir en contraction, no, she hasn't. Have they got a saxophone? Ellos tienen un saxophone. No, they haven't. No, they have not or no, they haven't. Right? Now let's see. Look at this. En cada una de estas, lo que hago es modificar la posición del have al inicio de la oración. Y por supuesto, el question mark. Have I got? Have I got? Have I got a cell phone? Yes, you have or no, you haven't. Have you got? Have you got a new house? Have you got a new house? Yes, I have or no, I haven't. Look at this. This is an affirmative sentence and you just have to change the position of has and the question mark. Has he got? Has he got a skateboard? Has he got a skateboard? Él tiene una patineta. Has she got? Has she got a doll? Ella tiene una muñeca. Has it? Has it got? Él tiene un hueso? Has it got a bone? Él tiene un hueso? Vean que aquí está. Y las posibles respuestas, obviamente, lo que se modifica es el pronombre de acuerdo a lo que me estén preguntando. Have we got? Have you got? Or have they got? Solo es cambiar la posición del have al inicio de la oración. ¿Bien? Bueno, chicos, esta explicación previa que les di, pues, es para que ustedes ya tengan un conocimiento previo antes de ver el video. La teacher María, como siempre nos asiste, les dice hola a todos. Nos va a reforzar un poquito el tema de la estructura del have. Viendo un videíto. Y al final, pues, hacemos preguntitas. Segundo. Ya voy a cargarlo rápidamente. Para que lo puedan ver. Hoy. Listo, ya cargo. Vamos a compartirles la pantalla. Por favor, muy atentos. Si tienen problemas con la conexión, ya les voy a pasar el link a Telegram para que lo vean directamente. En el caso, ojalá que no sea necesario, que lo paso, que sea el video que vamos a ver el día de hoy para reforzar la estructura del have and has part. ¿Bien? Bueno, estamos listos, preparados. Voy a quitar por aquí el sonido para que no les interrumpa. Y listo, chicos. Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección. En la clase de hoy veremos el verbo to have got. El verbo to have got significa tener en español y se utiliza para hablar de cosas que poseemos. I have got a red car. Tengo un coche rojo. Para describir rasgos físicos. I have got curly hair. Tengo el pelo rizado. O para expresar malestar físico. I have got a headache. Tengo dolor de cabina. Veamos cómo utilizar have got en presente para frases afirmativas. En frases afirmativas utilizaremos have got con todas las personas excepto con he, she, it. Que utilizan has got. Estas serían las contracciones. Por ejemplo, I've got. You've got. She's got. We've got. Todas estas formas del verbo she have got se traducirían de la siguiente manera. La forma afirmativa contraída de have got en la tercera persona del plural solo se puede usar cuando el sujeto es un pronombre. They've got a car. Pero no cuando es un sintagma nominal. Por ejemplo, my parents. Veamos algunos ejemplos. Ella tiene dos de muelas. She has got a toothache. O she's got a toothache. Ellos tienen los ojos azules. They have got blue eyes. O they've got blue eyes. Veamos ahora cómo utilizar have got en presente para frases negativas. En las frases negativas bastará por añadir not entre have y got. Have not got o has not got para la tercera persona del singular. También podemos decir I've not got. She's not got. O we've not got. O utilizar directamente las formas contraídas. Haven't got o hasn't got. Veamos unos ejemplos. Ellos no tienen los ojos verdes. Se podría decir así. They have not got green eyes. They've not got green eyes. O they haven't got green eyes. Ella no tiene dolor de cabeza. She has not got a headache. She's not got a headache. She hasn't got a headache. Pasemos ahora a las frases interrogativas. En las frases interrogativas colocaremos el sujeto entre have y got. Have they got blue eyes? ¿Tienen los ojos azules? Si queremos contestar que sí, podemos utilizar la forma corta. Yes, they have. O la forma larga, en la que incluimos toda la información. Yes, they have got blue eyes. Sí, ellos tienen los ojos azules. Muy importante, en la forma corta, solo podemos utilizar have. No podemos contestar cosas como yes, they've o yes, they've got. Have they got blue eyes? Para decir que no, utilizaremos la forma corta. No, they haven't. O no, they have not. O la forma larga. No, they haven't got blue eyes. Las respuestas no, they've not got. O no, they haven't got. No serían válidas. Veamos otro ejemplo. Has she got a toothache? Si queremos decir que sí, diremos, yes, she has. O yes, she has got a toothache. Has she got a toothache? Para decir que no, diremos, no, she hasn't. O no, she has not. No, she hasn't got a toothache. Si optamos por la respuesta larga. Como ya vimos en la lección del chibi, algunas expresiones que en español llevan el verbo tener, como por ejemplo, tener hambre, sueño, frío o ser, en inglés no van con el verbo she have, sino con el verbo to be. Y con esto, hemos acabado la lección del verbo she have got. Nos vemos en el próximo vídeo. See you. Ready, guys? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estuvo ese vídeo? A ver, ¿quién me quiere contar un poquito de qué trató? ¿Qué podemos rescatar o qué le llamó la atención de lo que nos hablaron sobre el to have got? Pueden levantar la mano y los escuchamos y de paso se dan a un punto de participación bien chévere. A ver, ¿qué podemos comentar del vídeo? Los escucho. ¿Qué me fueron? Aquí estamos, pero si no, que a veces no se le escuchan, se le entrecortan. Bueno, ahí vamos, ahí lo intentamos, lo que más podemos dar nuestra sesión en línea. Este, y ahí vamos a ver. Angie. Pues, la parte final fue como tal la que me llevó la atención porque dice que no se usa, cuando se habla de dad, hambre, sueño, frío, dice, no se usa el verbo hat, o bueno, no, no sé cómo se pronuncia. Muy cierto, muy cierto, ese punto es importantísimo, cuando vamos a hablar de estados, como hambre, como sed, estamos acostumbrados en nuestro idioma a decirlo con el verbo tener, yo tengo hambre, yo tengo sed, yo tengo sueño, para este tipo de expresiones del sentir, no usamos el to have God, usamos el to be. Por eso es tan raro decir, voy a escribirselos aquí en el grupo, I am hungry, y ustedes lo leen y salen a traducirlo y él dice yo estoy hambre o yo soy hambre, ¿cierto? Donde estamos acostumbrados a decir yo tengo hambre, resulta que para este tipo de estados usamos el to be, no el have God, ¿bien? Para que lo tengan muy en cuenta. Bien chicos, entonces continuemos, ¿alguien más quería decir algo? ¿No? ¿Será que si yo, a mí me preguntan algo, yo puedo, y la respuesta es positiva, yo puedo decir yes, I, I, yo puedo decir esto, miren cómo está en el chat. No, muy bien, temilda, no puedo contraer el have en una oración afirmativa, en una respuesta afirmativa, yo tendría que decir yes, I have, ¿verdad? Pero si fuera negativa, yo sí podría decir yes, or no, I haven't, or no, I have not, I have not, ¿bien? Listo, temilda, ahí estamos muy bien. Bueno chicos, perfecto, entonces vamos a continuar con la otra parte del día de hoy para... Señor, o sea que las contraccions solo se pueden hacer en las negativas, ni en las positivas ni en las interrogativas, ¿verdad? Podemos usar las contraccions para hacer oraciones afirmativas, para hacer oraciones negativas, pero al momento de dar respuesta a una pregunta, no usamos contraccions si la respuesta es positiva. Usamos la contraction solo para negativas, ¿bien? Pero en el tema de responder, en oraciones como tal sí puedo usarla, tanto afirmativa como negativa. Bueno, voy a compartirles otra vez la pantalla, que no estoy compartiendo, antes que se me olvide estar hablando por aquí. Ya estoy compartiendo otra vez. Listo, entonces ahí la teacher María nos recalcó un poco todo sobre las contractions, la forma en que las hacemos, tanto en afirmativas como negativas, y que para dar respuesta a una pregunta, no contraemos si es positiva la respuesta, pero si es negativa, sí lo puedo hacer. Igual ya tienen el video de la teacher María para que refuercen en el chat de Meet, en el chat de Telegram, sorry, para que ustedes, cuando deseen, lo vean con calma. Vamos a continuar. En esta segunda parte del día de hoy, vamos a trabajar un poquito vocabulario, ¿bien? And this vocabulary is about my body. Vamos a hablar sobre las partes del cuerpo. Bien, entonces todas estas que están aquí en pantalla son partes del cuerpo. Vamos a ir ubicando de acuerdo a un jueguito que por aquí me encontré, que ustedes me van a ayudar a encontrar la palabra que corresponda a la parte del cuerpo que me indique una flechita. Bien, entonces empecemos. Aquí les muestro la lista o las opciones que tenemos, y aquí está esta flechita en rojo que me va a indicar la parte del cuerpo que ustedes tienen que decirme cuál es. Bien, escogiendo una de las opciones. Y vamos a armar una oración. Entonces, este es el ejemplo. Digamos, si ustedes ven aquí la flechita y dicen, ah, no, esta es ear. Entonces le damos clic aquí en ear y hacemos una oración. I have got two ears. Y decimos la cantidad que tenemos en el cuerpo sobre ese elemento. Yo tengo o yo poseo dos oídos, dos orejas. ¿Está claro el ejercicio? Sí, teacher. Bien, vamos. Vamos para otro. Vamos a ver. What part of the body is it? Vean dónde está apuntando. Busquemos acá cuál sería. Y díganme cómo quedaría la oración diciendo las cantidades que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a ver. Diez segunditos. Sería arm. Arm. ¿Era arm? ¿Quién dice que no es arm? A ver. Tengo dos brazos. ¿En inglés? ¿Cómo sería? Pero si es brazos. ¿Estás totalmente segura? Are you sure? I have good. Vean lo que está indicando. Está indicando algo muy específico. ¿Cómo se llama esto aquí? Es arm, señor. No, it's not arm. Incorrect. ¿Qué es la respuesta? El señor es el elbow. El elbow. Sí, es el elbow. Entonces dijimos, I have got... ¿Cuántos tenemos? Two. Two. Elbow. So, we have to click on it. Let's click on it. And it says, I have got... Two. Elbows. Right? Okay. Let's continue. Look at this. What part of the body... Is it? What part of the body is it? Let's do it. Let's do it. Do it. Oh, I have not. ¿Sería la segunda, señor? ¿Será? La tercera, señor. No, Tichén la tercera. ¿Y cómo quedaría la oración, entonces? I have got two legs. All right. I have got two legs. Good job. Uno más. ¿Qué parte del cuerpo es? Mouth. Mouth, ok. Entonces, decimos, I have got... No, one. One. ¿Recuerdas? I don't have two mouths. Yeah, no. I have not got two mouths. I have got a mouth. Podemos decir one o podemos decir a. Recuerden que a también es uno o una. Bien. Si quiero decir one, pues digo one. I have got a mouth or I have got one mouth. Let's continue. Look at this one. Yeah. I have got a mouth. Hey. I have got a mouth. I have got a mouth. I have got a mouth. it means that is that part right and head is all this member head sería cabeza hair sería cabello verdad so I have got hair no vamos a decir cuántas hebras de cabello tenemos solo decimos que tenemos cabello bien I have got hair what part of the body is it vean dónde está apuntando cuál será vamos a darle 10 segunditos a la primera ok entonces cómo quedaría la oración bueno aquí les voy a decir algo esta palabra foot foot es singular si yo voy a decir pies perdón si voy a decir pie yo digo foot bien a foot un pie pero si voy a decir los pies ya yo aquí debo decir feet feet es con doble e no doble o este es un nombre irregular es decir que no cumple con la regla general de que al pluralizarlo le agrego una s sino que cambia su escritura foot pie fit pies bien lo mismo pasa con dientes decimos tus y decimos ti para hablar de diente y de dientes eso eso ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso de las actividades las actividades entonces en este caso si yo quiero decir que hay dos pies en plural yo diría al jamón tu fin bien no agregue ese por ningún lado sino que cambio de foot a feet porque ya no hablo de uno sino sino de dos bien seguimos la cara y y serán que yo esas flechas como apuntando otra cosa la última seña finger ajá y cómo la oración hay jajaja con finjana cuantos 5 5 or 10 or 20 ok let's talk about just hands so we say I have got 10 fingers 10 fingers ok what part of the body is it right here la tercera será neck o será chest quien vota por chest y quien vota por neck yo digo que chest yo digo que neck bueno para mi neck es acá arriba cierto lo que une la cabeza con el cuerpo y chest sería donde vamos a ver nada ese cuello está como que muy abajo esa flecha así me la dejaron bien lejos bueno de acuerdo al juego es neck pero si yo me pongo a ver la flecha debería estar un poquito más arriba cierto que sí sí porque pareciera el cuello pareciera el pecho como el pecho sí bueno el neck es el cuello digamos que ya tiene el cuello un poquito raro eso es normal eso es normal eso es lo que decimos eso es lo que decimos yo tengo un cuello tenemos un cuello bien seguimos champú no entonces como quedaría la sentencia i have no i have got two let's see i have got two shoulders excellent very good and what part of the body is it here this part no idea which one ankle ankle alright this is ankle so the sentence is i have got i have i hate i hate i hate i hate i hate i hate how many two ankles right so i have got two ankles vamos con un par más justo aquí no sé no sé ok so so the good pronunciation or the correct pronunciation of this word is nose ok ese no sé no más nose 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 so the sentence is i have got a nose yo tengo poseo una nariz a nose let's continue ay no me voy la respuesta esta no esta no vale porque me salió la respuesta aquí sí estoy señalando la mano ¿verdad? entonces sería hand i have got two hands yo tengo yo poseo dos manos esta sí me está señalando directamente esta zona ¿cuál será la respuesta? pool ¿cuál? la tercera nix nix la tercera nix esta es una k ¿verdad? k-n-e-e nix nix so i will say i have got two nix tengo dos rodillas vean esta digamos que la flecha pasa por toda la parte de atrás y señala la espalda ¿cuál será la espalda? chest descartado back back i have got a back yo tengo una espalda ahora sí estoy señalando la cabeza ¿cuál es cabeza? cabeza head 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 so we say head i have got a head yo poseo o yo tengo una cabeza creo que ya estamos llegando al final bueno esta no alcanzó aquí mencionamos los los ojos pero les pregunto ¿cómo pronuncio yo la palabra ojo? es señor pronunciemos todos ice 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 me dolió ice y si es en plural ice que parece que fuera como hielo hielo es ice ice bueno ice también suena igual ojos ice bien no más ella no más no sé bien i nose ahora les pregunto esta palabra que está aquí de tercera es rostro o cara ¿cómo la pronuncio? ¿cómo? fe face muy bien resulta que en otra ficha vengo y pregunto chicos ¿cómo pronuncio esto? ¿saben qué me dijeron? pase fácil pési y me dijeron todo pero les pregunto ¿cómo es la red social en la que todo el mundo anda publicando sus eventos actividades etcétera y ahí sí me dicen lindo facebook ahí sí son los mejores pronunciadores del inglés entonces facebook que es libro de caras o libro de rostros face de ahí viene la palabra face que es cara o rostro ¿bien? alright creo que esta es la última what part of the body is it? aquí en esta zona de aquí donde llega la comidita stomach 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 so we said I have got stomach good nos faltó una ah nos faltó arm esa sí era arm I have got two arms chest vean que esta esta estaba casi casi que mostrando lo mismo I have got a chest o yo tengo un pecho y tenemos muñeca ¿verdad? que está más arribita de la mano que es wrist I have got two wrists yo tengo dos muñecas pero no las muñecas de juguete sino nuestras muñecas que unen la mano con el brazo esa es wrist ¿bien? bueno chicos este ejercicio que les mostré era para que ustedes tuvieran un abre boca de lo que son las partes del cuerpo y por supuesto la estructura del have got que fue lo que trabajamos el día de hoy ¿bien? ¿qué actividad van a hacer? para esta actividad de sesión 07 no vamos a trabajar por territorio para esta ocasión ojo todos los conectados para esta ocasión vamos a trabajarla por live live worksheets que es otra forma también de desarrollar nuestras actividades así que ojo lo que les voy a mostrar por favor muy atentos que no tengan duda les voy a pasar un link que los va a llevar aquí a esta página aquí están los ejercicios resulta que aquí hay un total de 16 oraciones y en estas oraciones hay unos espacios en blanco usted me va a decir si en la oración debe ir el to be o si debe ir el have got o el has got ¿bien? por ejemplo vamos a hacer la primera dice rosy a brother his name billy ¿qué deberá ir en la primera y en la segunda? miren ustedes con calma y cuéntenos estamos hablando de que rosy tiene un hermano ¿verdad? entonces ¿cómo sería? ¿cómo sería? has got has got ya tenemos la primera rosy tiene un hermano ¿su nombre? ¿qué iría acá? a a a y y y aquí no estoy hablando de posesión y aquí estoy hablando de cero estar su nombre es billy entonces sería is muy bien rosy has got his name is billy ojo cuando utilizo la posesión o cuando necesito hablar de posesión y cuando necesito hablar de cero estar vamos a hacer la segunda y ya las otras se las dejo de tarea bien en la segunda dice I el complemento es eight years old ¿qué deberá ir? ir ahí la posesión o to be a to be to be ¿verdad? porque hablamos de que para decir la edad necesito el rubí muy bien I am eight years old y luego dice I dice thin and tall delgado y alto ¿qué necesito aquí? posesión o cero estar cero estar cero estar ¿verdad? para yo hablar sobre mi descripción física para decir que soy delgado y alto no necesito decir que poseo delgadez y que poseo altura necesito decir que yo soy entonces necesito el am I am thin and tall ¿por qué no uso is aquí? porque el pronombre es I I trabaja es con am I am thin and tall ¿ven? para esta segunda todas fueron con el to be y así como acabamos de hacer estas dos ustedes me van a hacer las otras catorce oraciones ojo a esta parte muchachos no quiero que se me vayan a equivocar cuando terminen de colocar y de completar las oraciones le van a dar aquí donde dice terminado ¿bien? le vamos a dar click y le va a salir estas dos opciones le va a salir comprobar mis respuestas o le va a salir enviar mis respuestas a mi profesora entonces le van a dar click ahí cuando le den click ahí le va a salir esta información entonces usted ahí va a poner su nombre Pepito Pérez ¿bien? traten de que sea su nombre completo si es Pepito Luis Pérez López entonces póngalo completo ¿bien? después de que ponga su nombre donde dice curso me va a poner el número de la ficha ¿cuál es el número de la ficha? a ver 2236535 2236 ¿qué? 535 535 535 listo ya después de que ojo que me tienen que poner bien el número de la ficha cuidado porque manejo más de 10 fichas así que un cruce ahí o alguna cosa y se pierde lo que hizo 223 6535 entonces en la asignatura usted me va a poner inglés y aquí donde dice introduce el email o código clave de tu profesora usted va a colocar el correo electrónico erica cogollo 91 arroba gmail.com se los voy a colocar también en el chat de mí para que no se les vaya a olvidar ese es el correo que van a colocar y le van a dar enviar ¿listo? si quieren tómenle pantallazo lo que ustedes consideren bien para que no se me vayan a equivocar en el envío eso me va a llegar a mí directamente y yo voy a ver sus respuestas y su calificación ¿estamos bien? correcto señor everything is ok ok bien listo maravilloso bueno esta es la primera parte van a ser el ver to be or have got ¿bien? ya luego que me enviaron ese pasan al segundo link en el segundo link ¿qué me van a trabajar? van a trabajar las partes del cuerpo ¿listo? entonces yo aquí les voy a mostrar el siguiente el siguiente life worksheet que está aquí la primera parte ustedes solo van a ubicar de acuerdo a lo que le indica la línea digamos un ejemplo el primero que me está señalando este de aquí ¿qué me señala? su el cabello el cabello entonces yo busco dentro de estas cositas que están acá en amarillo ¿cuál es cabello? acá está entonces yo vengo y lo arrastro y lo pongo donde considero acá la segunda ¿qué me está indicando? la oreja la oreja entonces busco ¿cuál es ear? aquí oreja aquí está ¿bien? así van a hacer con cada uno cuando terminen aquí pasan al segundo punto el segundo punto es un listening que van a hacer van a darle click en la bocina y cuando le den click en la bocina le va a decir una parte del cuerpo que va a estar entre estas tres opciones por ejemplo en esta ustedes no la están escuchando pero yo sí la escucho porque estamos por mit si yo la escucho ustedes me dicen ¿dijo foot? ¿dijo mouse? ¿o dijo arm? entonces si dijo mouse por ejemplo le dan click ahí y va a quedar en amarillo y así con cada uno escuchan la bocina que parte del cuerpo fue y le dan click ¿estamos claros? ¿estamos claros? bien esto van a hacer nuestro ejercicio cuando terminen esto le dan nuevamente terminado otra vez enviar a mi respuesta a la profesora aquí ponen su nombre aquí ponen el código que es la ficha aquí la asignatura y por último el correo de la teacher ¿bien? le dan enviar y listo eso es lo que vamos a trabajar para esta sesión ya para la sesión 08 volvemos a territorio y seguimos trabajando el producto correspondiente a todo lo que es de posesivos ¿bien? y eso es todo mis queridos muchísimas gracias gracias por su asistencia ¿quién llegó tarde para cambiarle la falla? profe una pregunta Angie las calificaciones que las cosas que calificaste al momento ¿dónde podemos ver la calificación? ahí mismo por donde cargaste la evidencia ahí ves el comentario que yo te hago puedes darle click ahí en comentarios ahí mismo por donde mandaste la evidencia en esa misma carpeta está observaciones o comentarios ahí dice lo que te dijo la tíxera al respecto y la calificación en la esquina derecha ah ok gracias bien listo hasta el momento he calificado hasta la sesión 4 me falta la quinta y la sexta que debo terminarla entre hoy y mañana ¿vale? tengo a Camilo Pérez con la mano levantada Camilo vamos a a cambiarte la falla Camilo 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 aquí está listo Camilo ya te la modifique entonces no vino Jess Smith y tampoco Graciela del resto todos estuvieron maravilloso que alegría los felicito entonces ya les paso los links de las dos actividades ya sabemos como las vamos a desarrollar y les paso la grabación del encuentro chicos muchísimas gracias señor una pregunta Roxana es que no no entendí la la última actividad se va a enviar igual como la primera exacto igualito vas a colocar tu nombre completo el código o los números de la ficha y colocas el correo electrónico de tu profesora o sea de tu instructora en este caso el que les pasé por el chat de Telegram se los pasé ahorita mismo tenganlo ahí a la mano tal cual igual van a pasarle igual todo eso me llega a mí y de una vez les genera una calificación bien señor otra pregunta hasta cuando tenemos plazo ah bueno hablemos de plazos esta actividad si hasta el día viernes vale porque es corta es sencilla no vamos a dejar pasar la otra semana más tarde del viernes que ahí yo tenga eso cargado todos sus resultados bien hasta el viernes 23 ok ok señor vale tengo a Juliet con la mano levantada y a Camilo señor dígame ¿cómo hace uno para corregir porque usted dijo que vio unos nombres de los que no aparecían las actividades que habían subido pues yo sí Juliet Juliet de hecho vamos a compartirles pantalla para que vean cómo está el tema en territorio porque a veces creemos que nos cargaron las evidencias y resulta que no que hubo un error que no cargó espérense un segundo ¿dónde es que está? acá miren cómo está su situación voy calificando lo que está lo que está en naranja son los que me han enviado sus evidencias pero hablemos de la 2 y la 3 que ahorita les decía por ejemplo en el caso de Juliet vamos a buscar a Juliet aquí ahí está Juliet Juliet tiene la sesión 2 pero la sesión 3 no hay nada cargado nada nada es nada ni siquiera algo por error ¿qué tengo de Juliet? de Juliet si tengo la 4 que fue la del video de Let Me Introduce My Excel ese ya está calificado y aprobado pero de la tercera no tengo ningún tipo de de actividad que creo que era la canción y algo más entonces verifica Juliet qué pasó aquí con la sesión 0.3 tengo de Juliet cargue de sesión 0.4 0.5 y 0.6 aquí está bajo al día ahí Juliet bien lo único que te falta es la tercera cuéntame ¿y cómo hago para corregirla? o sea ¿dónde tengo que entrar para volverse la enviar o cargarla de nuevo? si tienes que cargarla corazón busca dentro de los anuncios la carpeta de sesión 0.3 de hecho espérense un segundo yo ingreso a a Territorium porque como duré tanto tiempo por acá un segundo ya voy y me carga bueno ahora sí bueno y entran a Territorium con su usuario y contraseña cuando se vayan a los anuncios le salen todas las carpetas que hemos asignado para cargue de evidencias entonces resulta que yo voy voy a regresar aquí aquí están vean la evidencia 0 de sesión 06 fue la última que se dio usted aquí va a ver evidencias y carga está la evidencia 05 que era de personal information question and answers está la evidencia 04 que era de personal information que fue el video de let me introduce myself la evidencia 03 está aquí let me introduce myself que era la canción y un audio en parejas que eran de preguntas aquí está a ver evidencia y ahí la carga tenemos de class class environment sesión 3 sesión 4 sesión 5 sesión 6 que son las que hemos asignado hasta la fecha bien bien Juliet solo te falta eso ah bueno señor gracias ah bueno listo vale mis amores entonces cualquier cosita estoy escribiéndoles sobre las calificaciones de sesión 05 y 06 vale thank you very much thank you for everything I'm going to stop recording thank you see you in the next time thank you